¡Chicas! ¡Chicas bellas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas a un nuevo día! ¡A un nuevo vlog! ¡Aquí con la familia Pedro Hernández! ¡En mi hogar! ¡Tu casa! ¡Ja! ¡Bienvenidas después de qué? ¿Desde el sábado? ¡Ay, Daisy! ¡Aplácate! ¡Uy! ¡Me rasguñas bien feo! ¡Desde el... No, desde el domingo, chicas! ¡Desde el domingo que no les bloqueaba Daisy! ¡No manches! ¡Aplácate! ¡Hija de tu madre! ¡Ay, esta pieza que le estoy dando a ella! ¿Por qué distante avisa? ¡Chiquilla! ¡Chicas! No, 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 chicas. Ustedes vieron de ver el grado de esta mujer que tiene de energía. Si peluche tiene energía, esa Daisy se la deja todavía en corto. ¡Oh, my God! No, 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 no. Pues, ¿qué les decía, mis bellas? Pues, que no les había blogueado nada desde el domingo. El lunes me dediqué a hacer limpieza profunda aquí en la casa. Ayer anduvimos organizando todo, haciendo últimas compras y cositas así que se necesitaban. Este, porque ya hoy, miércoles, hoy comenzaron las clases escolares nuevamente aquí en la ciudad donde vivimos. ya estamos en en agosto, chicas, y bueno, pues, las nenas ya entraron a la escuela. Menita entró a quinto grado y mi huesito entró a su segundo año de high school. Entonces, pues, hagan de cuenta que ayer fue todo un día de la corre-corre, andar preparando mochilas útiles, cuando vivimos en la tienda comprando algunos últimos outfits para las niñas y bueno, cosas así. Y ayer no agarré la cámara, chicas, porque les digo, ayer fue todo andar la carrera, pero hoy dije, no, ya hoy sí, este, comenzar a hacerles vlog a mis bellas. No les comencé el vlog desde temprano porque ya saben, haciendo que una cosa y que la otra y bueno, pues, yo luego soy de que no crean que es como que agarrar la cámara y andar vloggeando todo, todo, yo no, chicas. Y ahorita, precisamente ahorita estoy editándoles el vlog porque como ya saben, ando atrasada, ando atrasada, chicas. Pues ahorita ya almorcé, estaba hablando con mi amiga Pico y bueno, por eso, ¡Otra vez! ¡No estoy hablando contigo! Esa Daisy, Dios mío, chicas, miren, ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Mi peluche, enséñale a Daisy que no debe de ser así como es, mamás, enséñale, mamás, porque tú sí haces caso, niña, tú sí entiendes y no como es a Daisy que es bien bulla, bien bulla que es esa Daisy. Y pues sí, bellas, así que, oh, chicas, les quería enseñar, miren, 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 compré una botellita ayer en Target, les digo que ayer anduvimos comprando últimas cosas que faltaban, este, y aquí puse mi tequila, me gustó mucho esta botellita y dije, voy a poner ahí el tequila que me dio mi primo, este tequila, les dije, como les dije en mi blog, viene desde, Jalisco y es tequila 100% agave reposado, chicas, está bien rico, la verdad es que yo, sí, se me andaban subiendo las copitas y todo y lo mejor que no me hizo, eh, no me hizo resaca, chicas, no me hizo resaca, así que este tequila siento que va a ser, lo voy a tener ahí para echarme de vez en cuando una copita, así nada más, aunque sea nada más yo con mi esposito, anoche me eché una copita, nada más para relajarme porque les digo, andaba un poquito, ay, se ve todo amarillo, un poquito estresada, este, y dormí tan a gusto, tan a gusto, bella, bueno, pues ya hoy nuevamente sola aquí en la casa, chicas, se siente una tranquilidad aquí en la casa, chicas, la verdad es que se hace falta, hace falta, uno se acostumbra, hacen falta mis hijas, mi esposo, Junior, bueno, mi esposo y Junior andan trabajando, las niñas en la escuela, este, y yo pues ya, este, me puse a hacer lo que tenía que hacer, acabé muy temprano, iba a ir al gimnasio, pero la verdad es que mejor me quise poner a, a ordenar mi casa, y a editar el vlog, y hacer algunas cosillas que tenía pendientes en la computadora, y así, y por eso dije, no, al gimnasio, mejor me voy mañana, y bueno, les quiero enseñar, chicas, el cuarto de Menita, bellas, nada más que no quiero que Daisy se venga para acá, porque la mujer, luego se sube a la cama, y luego se anda queriendo hacer pipí allí, y no, miren, ya, aquí ya no hay nada, chicas, ya no está la, la casita de, de lo que tenía Menita, aquí ya no hay nada, quiero enseñarles el cuarto, a ver, váyanse para allá, no quieren que se metan el cuarto de Menita, quiero enseñarles el cuarto de Menita, chicas, ahorita que ya lo terminamos, no, 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 es que luego se sube la Daisy, chicas, es bien desmadrosa, este, miren, así quedó el cuarto de Menita, chicas, miren, Valeria le puso estas ramitas aquí, que ella quería, obviamente ya les había enseñado, esto, prende, vean, y le puso más, y ahí entre las ramitas le pusimos su virgencita, que esta virgencita, chicas, se la mandó una de mis bellas, Lilia March, no sé si todavía mira mis blogs, hace muchos años, cuando Jimenita era una bebecita, ella se la mandó, viene desde la Basílica de Guadalupe, y está bendita, bendita de allá de la Basílica, y bueno, pues ahí se la quisimos poner, Menita ahí dijo que ahí la quería, y miren, allá tiene allá sus cositas, sus luces, sus perfumes, y bueno, y allá toda una niña grande, según ella, y bueno, así se ve el cuarto de Menita, eso pues ya saben, lo teníamos que dejar ahí, porque es el internet, y ya ayer Valeria y yo le ordenamos todas sus cositas, a ver cuánto le dura a esta niña, a ver cuánto le dura, y ya sus lucecitas, pues ya ustedes las vieron, que prenden y todo, y ajá, pero sí, este es el cuarto de Menita, miren, esto, mi esposo le hizo esto aquí, para cuando ella quiera hacer su tarea, aquí ya nada más jala su banquito, y se siente hacer su tarea, es algo así como para ella, ella que está chiquita, y ya que está bien menudita, Menita, pues ahí, este, pero sí, bellas, así es como se ve el cuarto de Menita, y ay, estas mujeres, vengan para allá, ya voy para allá, quítense, quítense, ya, 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 ay, pinches molidas, ay, 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 chicas, esa Daisy como me rasguña, ando bien rasguñada, y bueno, yo ahorita, chicas, voy a, este, a terminar, a hacer lo que andaba haciendo, editar, bueno, ya edité, pero estoy bajando otros clips para un video que tengo para mi canal de, de belleza, y ya ahorita me voy a arreglar, porque hoy tengo cosas que hacer, tengo que ir a la Plaza Santa Fe, tengo que ir todavía a escoger algunas fotos, porque ya me van a entregar todo el material, ya casi va a ser un año, pero ha sido mi culpa, porque yo me he atrasado, los fotógrafos me están diciendo, necesitas venir, necesitas venir, y yo, sí, 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 ya voy a ir, entonces ya están los últimos preparativos para entregarme ya todo el material, que son muchas cosas, son los álbums, son todas las fotos del photo booth, son todas las fotos que María escogió, pero van en álbums, impresos y todo eso, y todavía lo que es la movie, me van a hacer también un highlight, para yo poderles poner a ustedes aquí en el canal, bueno, muchas cosas que ellos me van a entregar, entonces yo tengo que ir a arreglar eso, porque ya me he estado haciendo nomás la wey, y no voy, es que son muchas fotos, y Valeria tiene que decidirse, y no se decide, así que, pues sí, bueno, hermosura, mira si yo las veo en un ratito, me voy a apurar chicas, porque ahorita se viene a tarde, y ya luego llegan las niñas, y ya no hago nada, así que yo las veo, ok, ahora ya, métete mija, que no se vayan a salir, que se van, rápido, hey, pues no, no se van a apurar, ay, vénete rápido, fíjale, 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 que de ahí se quiere ir luego, jajajaja, ¿cómo te fue mi amor? bien, ¿qué tal tu primer día? mira tus hermanas, jajajaja, 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 la Daisy es la que nombre, no, hey, control niñas, jajajaja, 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 jajajajaja, ¿cómo te fue? ¿cómo te fue mi amor? bien, ¿qué crees? ya viste, ya viste lo que llegó, chicas, miren lo que le llegó a Menita, bellas, le llegó una mini bike, es como una mini moto, sí, como una mini moto o algo así, viene de, viene de esta compañía, hiper, a ver, déjenme, hiper go go, y es una, una mini moto, chicas, ellos me la mandaron, chicas, para que hiciera una colaboración con ellos, si, pues, me ofrecieron esta moto, y, y, acá está la mera dueña, ¿y cómo te fue en tu primer día, mi amor? ¿qué tal tu maestra? bien, ¿qué te dijo? ¿cómo te portaste? bien, oh, sí, wow, menita, good job, hace rato que llegó la Valeria, nomás hubieras visto la, la peluche y la, y la Daisy, cómo la hicieron, y ni, que casi la querían tumbar de gusto, no deja que, no deja que abrace a, 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 a mí, a esta, Daisy, mi hijo, le guarda la mochila en tu cuarto, hija, ¿quieres comer? ¿quieres comer? ¿qué quieres comer? ¿quieres ensalada de la, de ayer, de la que hicimos ayer, o qué quieres, o pollito, o qué quieres? Pues ya estoy lista, bellas, ya me hice un maquillaje, ay, algo sencillito, para irnos, a nuestros respectivos mandados, y, me pegué mis pestañas, por cierto, ayer llevé a Valeria, que le hicieran sus pestañas, ella, quería desde cuándo extensiones, y ayer la llevé, chicas, este, ya ella hoy quería ir con mucha pestaña, a la escuela, y ayer la llevé, y, y pues sí, yo también como que me las quería poner, pero no sé, estoy indecisa, ¿ya me lista? Y pues sí, mis bellas, ya nos vamos, ya estoy lista, me puse este outfit, algo sencillito, estos shorts, no sé si se acuerdan, que les enseñé, que me compré en Hollister, me quedan poquito flojos, chicas, el día que me los probé, me quedaba normal, y miren, me quedan poquito flojos, yo me les enseño el outfit, esta blusita, es, bueno, es una top, un top top, es de H&M, es una básica, y los shorts, que son moms, algo así, nomás que les digo, miren, me iba a poner un cito, pero, no, así, este, son de Hollister, así se ven de atrás, ven, y me puse mis, mis bands, así que, ya estamos ready, ando bien cómoda, nada más que les digo, sí, me gustan mucho, chicas, son muy cómodos, nada más que sí siento, como, que me quedan poquito flojos, y cuando la ropa me queda floja, me siento, me siento gorda, no sé, es como que estoy loca, porque siento como que, necesito, hacer esto, y me siento más, más gordis, pero bueno, así es el outfit de ellas, me agarré nada más mi cabello, así, y no tenía ganas de hacerme nada, y de perfume bellas, estoy usando este, que es el Valentino, el, amarillo, ay, huele bien rico, ahorita en esta temporada, lo estoy usando mucho, déjame poner otro poquito, me encanta, me encanta, porque tiene un aroma, ay, bien rico, y en los labios, estoy usando este, que es de Yerimua, que sacó en colección, con, um, Beauty Creations, vean, está bien bonito, chicas, así que, let's go, let's go, vámonos, miren mi nuevo case, inspirado en Barbie, jeje, bueno, pues vámonos vallas, porque, eh, se hace tarde, y todavía tengo que ir también al banco, hacer un depósito, pero primero voy a la Santa Fe, y ya, luego me voy al banco, así que, let's go, por ejemplo, un perfume acá, y, vámonos, vean como se ve mi bolsa, me gusta mucho esta bolsita, chicas, porque es bien práctica, bien, acomodita, y me gusta, porque tiene el, el, como se llama, tiene su, strap, como para cuando quieres usarla así, con shorts, o le puedes quitar el strap este, y la dejas así nada más, con su cadenita, nada más, para cuando es algo así más, más este, más, o sea, que no es así como, ando vestida, que es por ejemplo, un vestido, pues ya te cuelas tu, tu bolsita así, es como que si fuera algo más este, como se, como se diría, más formal, ya lo puedes usar con la cadenita, y así, es algo más casual, más así del diario, pues la, la strap, me encantó esta bolsa, la verdad chicas, me encantó, bella, 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 I love it, pero bueno, vámonos chicas, bellas, chicas hermosas, let's go, Santa Fe chicas, ya tenemos un buen, que no veníamos, creo que desde que andabas en las prácticas, no hija, creo que sí chicas, desde que andábamos en las prácticas, que no veníamos, ¿cuándo venimos entonces? ¿cómo cuando venimos aquí con chicle? pues sí, pues eso fue durante las prácticas, mami, no, o sea, pero en ese, de Alexa, pero fue en ese tiempo, hola, pero bueno, bella, aquí venimos llegando, vamos directamente allá con doña Mari, y con don Gus, ya nos pusieron a bailar chicas, es que aquí enfrente, está, está el estudio de Soleto, donde ensayan los, los, las coreografías para los vals, y todo eso, aquí era donde veníamos con huesito, miren, Benita se quedó bien dormida, y bueno, aquí estamos escogiendo las fotos, ya casi terminamos chicas, que son muchas fotos, no, ya menos terminamos con ese, ¿cuántos álbumes son? no más ha sido el otro, oh my god, no, no, no chicas, es que es mucho, María dice, que va a hacer, ¿qué? ¿qué vas a hacer mami? ¿una rabieta? ¿una rabieta? es que las quiero todas, ay Dios mío, es que las quiero todas, pero doña Mari, nos, nos, nos aumentó, nos aumentó la cantidad, ella es bien nice, o sea, con el mismo precio, nos aumentó la cantidad, bien nice doña Mari, bella, pues, ay Diosito, medio bellas, no, es que queremos todas, todas las fotos, está, está todo, oh, no, bien bonita, es que la verdad que ellos, chicas, trabajan bien bonito, la verdad que, ay no, sin duda alguna, los volvería a contratar, una y mil veces, todas las veces que sea necesario, este, pues, vámonos chicas, como nos cerraron, porque ya nos tardamos bastante allí, y no terminamos, así que vamos a venir el sábado, otra vez, porque doña Mari va para Colombia, dice que en un mes se va a Colombia, y trae todo de allá, trae unos álbums, chicas, que oh my God, de ensueño, la verdad es que, ay no, no, ya quiero, le voy a mandar esta foto a mi madrina, le voy a decir, ay gente, yo estoy bien contento para mirarte, si, este, la verdad es que chicas, ya, ya este, ya quiero tener todo, porque obviamente les voy a hacer, les voy a compartir, vamos a hacer un en vivo, enseñándoles, yo sé que, ya pasó mucho tiempo chicas, pero es que, eso tiene que hacerse continuo, porque es demasiada, demasiada, demasiado material chicas, también me van a hacer, me están haciendo un highlight, para compartir con ustedes, el highlight va a ser, como les diré, como un resumen de todo, de todo lo que pasó, en la fiesta de Valeria, y pues la película completa, como va a estar demasiado larga, yo no sé si ustedes, la van a querer ver, no sé, obviamente no va a ser, como un vlog, va a ser una, una película, o sea, lo que es todo, entonces, yo de igual manera, la voy a poner, aquí en YouTube, pero la voy a tener, nada más como, para compartirla, con las personas, que realmente la quieran ver, no, no la voy a poner pública, ya si, alguien de ustedes, la quiere ver, pues, pues ya, eso ya sería diferente, pero de igual manera, este, para eso va a estar el highlight, ese sí va a ser público, este, pero bueno, bellas, pues ya nos vamos, vámonos, porque, pues sí, vamos a ir a, vamos a ir a, voy a ir a la tienda, porque, pues aquí ya, ya me cerraron, y Junior me encargaron unas cosas, y ya no las compré, así que voy a pasar aquí al zapatillo, y, Jimerita dice que tiene hambre, no sé, ahorita ver que, que van a comer, yo, este, tengo comida todavía, que hice, que fue chicharrones en salsa verde, no sé si les grabé, ya que los hice, creo que sí, y todavía tengo ahí, pues para que no se desperdicie, es lo que vamos a cenar ahorita, yo creo, y, tenemos todavía, ayer mi esposo cocino ensalada, así como con, pechuga de pollo, a, en, en el asador, asado, también tenemos eso, o sea que hay comida hecha, chicas en la casa, no sé, si Jimerita vaya a querer comer eso, o, no sé, pero voy a llegar a la casa, a ver qué les hago, pero así que por lo tanto, vámonos chicas, vámonos bellas, si alguna vez, dejaras de pensar, esta canción me recuerda, mucho, mucho, cuando mi esposo y yo, nos casamos, ¿verdad yo? Ay, miren mi Valeria, con pestañas, que ni se escucha la diferencia, porque ella tiene, esas pestañas bien, bien bonitas, pero ella, andaba que quería pestañas, extensiones, ahí está, bueno bellas, pues vámonos chicas, let's go, venimos aquí al tapa, de una vez voy a comprar, voy a comprar un cilantro, cuidado menita, no te bajes, hasta que no te bajes, voy a comprar un cilantro bellas, para hacer unos tacos mañana, espérate menita, que tenemos carne, y que mi esposo compró carne, al pastor, y ya ese día, de la, de la, de la, la quiza que hicimos con Vivi, y con, y con Raúl, y nos sobró, nos sobró carne, y la congelamos, porque era mucha, entonces voy a descongelar, para mañana, hacer unos tacos chicas, ya el viernes, ya no cocino, el viernes ya, el viernes se queramos, ah, el viernes, así porque no hemos comido, ¿sabes? ¿cómo tenemos que no comamos, ¿sabes? no sé, y, y ya el viernes ya no cocino, y el sábado, pues menos, el sábado, llegan mis suegras chicas, de México, así que el sábado, vamos a comer frijoles, y tortillas de harina, nada más veníamos, por una cosa, y ya llevamos un desmadre, desmadre, menos tanto, puro, y eso es que luego, agarran un montón de cosas, y ya, yo nomás agarré abobadas, y unas varas de coco, y ya Mr. Oviedo, ya me encargó jamón, y que no sé qué, Dios santo, ¿por qué le llamas? ¿por qué le llamas? ¿algo hija? pues a mí, estos, tu pato ya está bien, oh, estos se ve que están buenos, flamencas, pero no son los de limón, los de limón, ¿no hay de limón? no sé, un sote chicas para el baño, todavía tienen ustedes mija, todavía tienen ustedes jabón, porque, yo me baño con jabón, sote chicas, traje un regalo mi amor, miren Mr. Oviedo chicas, con su camisa de velo, se costó, te traje un regalo, pero necesito que cierres tus ojitos, y pongas sus manitas, no, cierralos tus ojitos, y pon tus manitas, así, ya amor, bien, así, cierralos, no, cierra tus ojos, y pon tus manos así, ok, ahí va, no, ya, a ver, Jimara, cállate, cierralos, cierralos, ok, una, no los abra, dos, mi hijo, ya, tres, para que te laves el tepez con lo, yo viejo, y también tú Jimena, para que no te huela, miren lo que me voy a deleitar, unos frijolitos así, de bola, con chicharrositos en salsa verde, lo máximo, veis, y para que me critiquen con más ganas, la que me criticó que me comían las pupusas con tenedor, también los frijoles me los como con tenedor, también me los como con tenedor, chicas, mi suegro de veras se reía de mí, dice, ustedes hasta los frijoles se comen con tenedor, pero es que yo así soy, chicas, yo soy bien así como para comer, a mí no me gusta comerme las pupusas, o los sopes así, así, yo los parto con el cuchillito, y eso es de siempre, chicas, no crean que nomás frente a las cámaras, ¡Alecho! pero bueno, provechitos, se está comiendo un sándwich, con pollito, a ver manita, pollito asado, mmm, delicious, delicious, hecho por su pa, mis papá le están haciendo un sándwich, un papá, y huesito, huesito, un chocomil, no quiso comer comida, mi mamá quiso un chocomil con sus galletas de barra de coco, y Junior, dormido, dormido, él no quiso, él no quiso, no quiso comer, un mistero viendo no quiere comer eso que comí yo, porque él ya comió eso hace rato, pero está delicioso, cena, con los ovionos Hernández, chicas, ay, me dio un ataque, me dio un ataque de tos bellas, ahorita, es como que, traigo un polvillo en la garganta, que se me pasa de un lado para otro, pero no ando mala de, de nada, nada más como que si fuera, tipo alergia, y, y hace que me dé tos, chicas, y que no la pueda controlar, pero es como que, una tos seca, ay, voy a lavar los trastes, voy a lavar los trastes, chicas, nada más que, andaba, publicándoles el vlog, después de que, no les había, uy, no les había publicado, vlog, chicas, sorry, ok, andado, atrasada, bella, sorry, este, voy a lavar aquí los trastes, ahorita, chicas, ya las niñas ya se fueron a dormir, bueno, todos ya se fueron a dormir, mi esposo, yo, las niñas, y hasta las niñas perruñas también ya, ya están durmiendo ahorita, así que, este, pues yo ahorita voy a lavar los trastes, y yo, donde comimos que ni se ensuciaron, chicas, ni se ensuciaron, nomás fue cualquier cosilla, este, y voy a lavar esos trastes, y ellos, porque ya me voy a ir a descansar, veas que, mañana quiero ir al gimnasio, chicas, que mañana sí quiero ir, veas, ya pues mañana ya es juevesitos, eh, ya casi se acaba la semana, pero, no le hace chicas, nunca es tarde, nunca es tarde, que, pues esta semana no he tenido tiempo de ir, y pues mañana sí, me quiero, mañana hay cosas que hacer, chicas, mañana tengo que ir al correo, a mandar unas cremas, y, tengo que ir al UPS, a dejar unos paquetes, y que más tengo que hacer mañana, valeria quiere que la lleve a Wadolins, hoy ya no alcanza el tiempo, voy a llevarla, y, pues, nada, chicas, nada, es lo que tengo que hacer mañana, oh, y mañana, bellas, mañana sí vamos a armar, eh, bueno, mi esposo va a armarle a Menita su, su mini bike, su moto, moto, porque hoy ya no hubo tiempo, este, pero estoy contenta, chicas, porque esa moto me la enviaron, de una compañía, que se llama, ah, Hypergogo, y, eh, son motos, ah, para niños, ah, de, entre 6 y 12 años, así que Menita todavía está dentro del rango, de, las edades, para que pueda usar esta moto, es más, yo pienso que hasta yo me puedo subir, chicas, porque, pues ya ven, yo soy chiquita, y no peso mucho, esa moto, ah, te puede, ah, te puede aguantar, hasta 150 libras, creo que entre 140, 150 libras, entonces, pues yo peso 116, así que, pues, yo creo que me puedo subir, chicas, pero ya que mi esposo la, la, la arma y todo, y ya, pues les muestro bien, y les hablo del tema, también ellos me dieron un código de descuento, para ustedes, las que quisieran adquirir esa moto, para sus nenes, este, ellos me dieron un código de descuento, porque tienen, ah, dos, creo que dos diferentes precios, uno que es más bajito que otro, porque una de las motos viene, ah, que se puede, se puede bajar un app en tu teléfono inteligente, y tú puedes manejar todo de allí, o sea, controlar, eh, cuánto, ah, recarga le queda, y todo eso, y la otra que es, sin el app, la que trae el app, es un poquito más cara, que la que no trae el app, a menita le mandaron la que trae el app, entonces, ya mañana, cuando mi esposo la, ya la arme, ya mañana, cuando mi esposo ya la, pero no, chicas, yo pienso que mañana no, porque mi esposo mañana, tiene mucho trabajo, va a salir bien tarde, yo pienso que será hasta pasado mañana, ajá, yo creo que sí, este, ya que la, la, este, pues sí, que la arme, que quede todo bien, bien, bien acomodadito, y que, menita la pruebe, aunque menita tiene que enseñarse, porque menita no va a saber controlarla, entonces, ya que la enseñemos a andar en ella, obviamente es para que la andemos cuidando, y todo, no va a ser como que ella solita va a andar usándola, entonces, ya les, les enseño chicas, y les, les hago bien un review completo, para que ustedes vean, para las que quisieran, no sé, de pronto adquirirlo para sus hijos, para sus hijas, está muy bonita, yo la vi en los reviews, ellos me mandaron muchas fotos, me mandaron links, para que yo escogiera cual quería, y la verdad que está muy bonita, y pues no sé, ya vamos a ver, la caja la tengo acá, miren, la caja la tengo acá, está grande, está grande la caja, así que, este, bien, es una mini bike, y es, um, eléctrica, así se llama la compañía, Hyper Go Go, y así es como se ve, está muy bonita chicas, a menita le mandaron este color, ella escogió este color, porque la tienen en anaranjado, en negro, y en este que es azul, o y en verde también, pero menita agarró este, que es como un azul aqua, está muy bonito, muy muy bonito chicas, así que, pues sí, pero bueno, bellas, yo ya me voy a despedir aquí, porque ya nada más voy a lavar esos trasecillos, y me voy a ir, a lavar mi cuerpo, no me voy a lavar mi cabello, porque les digo que mañana quiero ir al gym, entonces me voy a lavar nada más el cuerpo, y pues sí, ya mañana las veo, ok, mañana las veo, si es que yo llego a vloggear mañana, y si no, pues las veo en el siguiente vlog, ok, pero más seguro que sí chicas, más seguro que mañana las veo, ok, así que bueno mis hermosuras, pues nos vemos, quiero mucho, les dejo muchos, 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 muchos besitos, y nos vemos, ok, ok, bye, bye, bye,